Recuerda que te estamos a Sparrandowski en el Barcelonowski. Y recuerda que yo estoy esperando a que despidan a un par de troncos como vos para que me puedan fichar, nini. Hay que bajar la masa salarial a como de lugar, ¿viste? Robert Lewandowski le vuelve a abrir los brazos a Lionel Messi. Y es que el polaco nuevamente declaró para la televisión sobre los rumores que apuntan al regreso de la pulga al Barcelona. Mencionando que ojalá se pueda dar y que él sea de los primeros en hablar ya cuando el movimiento esté hecho. Agrego que jugar con Messi es muy sencillo desde cualquier parte del campo. Y que es un jugador que cualquier equipo desearía tener. Aunque evidentemente sería fantástico que regresara al Barça por la leyenda que es. Vaya amor que Lewandowski le ha mostrado constantemente a Messi. Hasta más que ni varios que se hacían llamar sus amigos. El Real Madrid ha activado nuevamente la operación Kylian Mbappé. Pese a que el francés ya reveló recientemente que la próxima temporada jugará sí o sí con el París. Señor Main tampoco quiere extender su vínculo hasta el 2025 a pesar de tener la opción. Y prefiere irse libre. Y es ahí donde el cuadro merengue entrará. Sabiendo que ahora es el delantero quien hará lo posible por vestirse de blanco. Se espera que en el Madrid le bajen considerablemente el sueldo que percibe por ahora con los parisinos. Además de llevarse la mitad de sus derechos de imagen. Por lo que ya veremos si Mbappé está dispuesto a aceptar estas condiciones. Inesperado pero Cristiano Ronaldo ya ha dicho cuál será su futuro. Después de los montones de rumores y dichos que han existido en torno al bicho. Ha sido el propio jugador quien ha salido a revelar que sigue para él. Y en la entrevista con la televisión árabe dejó en claro que la siguiente temporada continuará con el Al-Nazar. CR7 mencionó que se siente feliz de estar ahí. Y que pese a que esperaba ganar este año algo. Está convencido de que la siguiente temporada las cosas saldrán mucho mejor. Así que para los que esperaban de regreso al bicho en el fútbol europeo. Mejor sigan esperando sentado. ¡Claro que estoy feliz en Arabia tontos! Esta ya es como mi segunda casa. Todo aquí es hermoso. ¿Nos salimos a pasear un rato por el desierto cariño? No, gracias. Ni que fuera Camillo. El Real Madrid tiene en la vista a Kai Hubbard. Fabrizio Romano ha confirmado que el interés del cuadro merengue por el alemán es real. Y pese a que las negociaciones no han comenzado formalmente. Se espera que los de la Casa Blanca inicien las pláticas en los próximos días. No es la primera vez que los españoles se fijan en el delantero. Que de hecho en el 2020 ya les había dado el CID. Pero la pandemia hizo que el movimiento se cayera. Por lo que se espera que ahora la contratación se pueda hacer realidad. El que también tendrá que reportarse a las oficinas de la Casa Blanca es Brahim Díaz. Sin embargo, aún no es seguro que se quede por lo que su futuro es incierto. Tras hacer bien las cosas en el Milan, muchos creen que es el recambio adecuado para Marco Asensio. Quien se irá al París Saint Germain. Pero la decisión sobre qué pasará con él se tomará en los siguientes días. La UEFA carga contra Mourinho por su comportamiento en Budapest. Luego de que se revelaran unas imágenes donde el portugués carga contra quien fue el árbitro de la final de la Europa League, Anthony Taylor. Con un lenguaje agresivo y no precisamente amigable. El máximo organismo europeo de fútbol está preparando una sanción para el entrenador de la Roma. Pues consideran que es inaceptable su actitud pese a la polémica que existió en el encuentro contra el Sevilla. En el Manchester United están hartos de Harry Maguire y están dispuestos a pagarle con tal de que se vaya. No, no es una broma. Medios en Inglaterra dicen que los Red Devils no ven con malos ojos darle hasta 10 millones de euros al defensa para que rescinda su contrato y busque por su propia cuenta un nuevo club. ¿Tan malo ha sido Maguire para recibir este trato? Me voy a dar 10 millones de euros como un premio para tu profesionalismo. Me duele que te vayas, pero así es al fútbol, dude. No te preocupes. Si te arrasqué, te con los 10 millones y me quedo. No hagas esto más difícil, Maguire. ¡Tómalos! No, en serio. No te preocupes. Pero es que yo... ¡Calos tomes! Weston McKennie tuvo una temporada bastante irregular con el Leeds United y la modelo Astrid Webb le atribuyó su bajo rendimiento a que todo el año se la pasó suscribiéndose a su cuenta y a su contenido privado, así como dándole like a sus fotos en redes sociales, por lo que se le veía mucho más interés en la plataforma azul que en su propia carrera. Ya ven, cracks, abusados, porque las modelos ya andan quemando a los flojos que no rinden. Un like y una suscripción de vez en cuando, pues como sea. Pero ya ser fan destacado, deja sin energías a cualquiera, amigos. ¡Carayo! Error de novatiño, hermano. Yo por eso tengo más de una cuenta para que no sepan que soy yo, cara. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te pusiste en tus otras cuentas, Neibar? Neibar guión bajo 10, Neibar oficial con doble F y Neibar el del PSG. Échenle coquiño, pay. ¡Ulalá! El Real Madrid insiste en deshacerse de Eden Hazard, pero el atacante es más necio que nada y se sigue negando a salir. Pese a que Carlo Ancelotti no cuenta con él y la directiva se lo ha hecho saber, ofreciéndose a ayudarle a encontrar un nuevo equipo, Hazard insiste en que quiere terminar con su contrato como merengue hasta el 2024, lo cual es un problema para el equipo, pues por un año más tendrán que seguirle pagando su sueldo de 28 millones de euros bruto. Rafael Leao ha renovado su contrato con el Milan, firmando con ellos hasta el 2028. Los rotsoneros han blindado a su jugador estrella con una cláusula de rescisión de 175 millones de euros, sabiendo de la amplia lista de equipos que están interesados en el portugués. Erling Haaland está más motivado que nunca y dice que está confiado en que logrará ganar el triplete para el Manchester City, porque lo contrataron para eso. En entrevista para la BBC, el noruego declaró que ese es su mayor sueño y que lo hará realidad, estando consciente de que la responsabilidad caerá sobre sus hombros. Por lo pronto, será este sábado cuando el Manchester United y el City se midan en la final de la FA Cup y posiblemente encaminarse a ese triplete, ¿lo lograrán? No te preocupes, yo me encargo de que por fin dejes de ser un equipo perdedor. ¿Nos dices en serio? Lo que quiso decir es que nosotros nos encargamos, ¿cierto chaval? No, lo que quiso decir es que yo me encargo, ¿que no fui muy claro? No cabe duda que el factor determinante para este City fue terminar siendo la llegada de Haaland. ¿Están de acuerdo, uvinautas? Déjenos sus comentarios y díganos a quién ven favorito para la FA Cup, al City o al Manchester United. Como ya saben, les vamos a mandar saluditos a los uvinautas que comentan y nos mandan buena vibra, como a Alexander Tobón y a Daisy S. G. Nequita. Gracias por su apoyo, amigos. Nos vemos el próximo lunes con más información aquí en su Notitud de Confianza. Y no se pierdan los increíbles sketches que les tenemos preparados para este fin de semana. También en videos bastante buenos y muy especiales. Adiós. Y si manches, si no estás declarándote campeón antes del partido. ¿Tú crees que vas a poder frenar a Merlin Hall and a Romanus? No te preocupes, Manuel, déjamelo a mí. ¡Oh no! ¿Sigues aquí? Naughty Duns, 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 Naughty Duns, 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 Naughty Duns, Duns, Duns